de agarrarse fuerte, con razones brotando, padre, agarró todo cómodo en todo ese espacio que había. ¡Risito! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¡Buenas madrugadas! ¡Ebarro! ¡Ay! ¡Ebarro! ¡Ay! ¡Me vas a estirar! ¡Me voy a estirar! ¡Me voy a estirar! ¿Cómo estás? ¡Ebarro! ¡Para yo en la punta! ¡Ay! ¡Me voy a quedar tres semanas! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Tan espacioso! ¡Entendí! ¡En el tiempo que pasó! ¡Ay! ¡Qué pecado de Patrick! ¿Cuándo te pido decirle que yo manejaba el celular con el barro y todo? ¡Ah! ¡Con razón! En esas épocas cuatro me dio un regalo. No, fue... fue el barro. Fue el barro que tenía. Todo tiene sentido. Yo sí decía. Yo sí decía. Yo sí decía. Yo sí decía. ¿De qué un día te fueras? ¿Cuánto entró en desprecio cuando me vuelva? Oye, el 13. ¡Qué barro tan grande! ¡Qué barro! Y eso no le dolía mucho, cuatro. ¿Y qué barro tan mejor? Eso no le dolía mucho. ¡Ey! Estamos en 83. ¿Qué es esto tan horrible? Pero hay una de mis emisoras que va súper bien. ¡Hola, Luigi! Vamos a ver. Espera. 61. Bueno. Bueno, ya va por la meta de 60. Además, ¿qué hacen la de 100? Sentí un vacío. Hola, Joker. ¿Cómo estás? ¿Cuándo se le fue el barro? No, claro. No, es que en esa foto ya se ven como si fueran uno mismo. ¿De cuál? ¿De cuál? No salió el mensaje. No salió el mensaje. ¿Cuál? ¡Uy, no! ¡No! No, yo quiero saber cuál es. ¡Ay, Marisa! No, no nos riamos de la gente. No nos riamos de la gente. Respetemos. 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 No nos gocemos. Respetemos. Respetemos. No me acuerdo. ¿Sabe cuál pensé que iba a poner? La del unicornio. Pensé que iba a poner la del unicornio. Uy, qué vergüenza. Esa foto es la peor foto que yo tengo. Subiendo el tori con los hojas. No, yo no me acuerdo. ¿Qué pasó ese día en esa foto? Hola, Memor. ¿Qué son esos patijos? ¿Cuál era emborrachar? ¿Cuándo? No me acuerdo ¿Qué hizo ese día? ¿Cuándo me engaña? La Reinaldo, no me acuerdo ¿Cuál era todo el verdad? ¿Qué día que le emborracharon? ¿Cuatro qué? Hacía cinco veces likes en el mes Y los cinco meses de likes se emborrachaba ¿Cuándo? No me acuerdo ¿Cuándo? No me acuerdo Ay no Ay fastidio Es que debo salir Oiga no puedo Esperen ay Rauro con estos gallos y me descuenta el aro no voy a aguantar hasta la madrugada pero me voy a tocar me cayó 200 semillas en una ola y si nos tomamos un rojo un rojito sin tanta luz se me abrece más ay cobe de bastido uff uff y te diga no es que que es la propaganda malandra la pasas fumando mario hola Wally rojito si no soy muy enfermo soy muy enfermo es que no sé por qué no me saludo ¿cómo está mi ojo? uy sí ustedes son tan fastidiosos el ron de buena que funciona con limón no tengo ron el ron que tenía me lo sirve para mi familia tengo bucana la bucana no sirve da la gente como es de chismosa hola putito ¿sabe qué es la gente? es que qué significa la D de tu cadena mi cadena tiene la Virgen de Guadalupe es que la D el chisme el chisme adora el chismerido moringa es una hoja que se prepara en infusión con un té no, no tengo moringa ¿a dónde se puede comprar moringa? métase esa de bucana y eso sí me sirve para todos mentira literal me preguntaron en el mira ¿qué significa esa D de tu ¿qué significa? miren ¿qué significa la D de tu cadena? ¿cuál D? oiga esa es la roja de Guadalupe la Virgen de Guadalupe es que la la Virgen de Guadalupe es que la rosa de Guadalupe y no Carolina ya oiga hola Brian ¿cómo estás? esa es la Virgen de Guadalupe no tiene iniciales tiene clavos de cocina ¿cuál es clavos? y quien gole o yo una de ahí no sé me acabaron de hacer de las preguntas de Instagram es que una de yo estás bien marica ya marica ya con cigarrón le prende fuego al choc cuando se apague le echa tres gotas de limón y se lo ve de una ¿qué? ¿qué es el remedio bartender? usted me está diciendo a mí que prenda un shot de ron con fuego a mí que me corte abriendo un soflán incendio la casa muere chica por curarse la tos ese fue un pro la moringa ese fue un pro la moringa ese fue un pro la moringa muy bien ¿por qué? ¿qué hizo? ¿qué foto puso? no sabe cuál copa aguanta calor y no el clavo se usa para cocinar siempre no tengo clavo tengo limón y tengo miel pero de la de los pancakes caliente mata caliente mata las bacterias que tiene ahí sin pagar al riego mira tú mira tú esa vaina sí esa es la idea que te saquen todo lo de los pulmones pero uno se lo toma y lo expulsa ¿por dónde? ¿qué es lo que? uy la tuya me paso por el lado pero no la vi me dice mala malo y yo no sé si te ves yo no voy a todo lo que sé que quiere vivir primero bailar me gusta en Vigo coro por Paypal me gusta la niebla me gusta el chacal lo bonito real de esa casa es que trabajo en Vigo y copino coro por Paypal coro por Paypal más y le pones azúcar o miel pero puede ser la mierda de los pancakes cuando te lo veas vas a saber eso me va a poner a vomitar ¿cierto? hola mierda oigan tengo ganas de ponerme mis ojos verdes a ver si esto mejora mi verde mejora porque no puedo creer no lo puedo creer que esto le esté pasando a usted que esto me esté pasando saca 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 sac Un shot caliente no es muy dañino, yo nunca, yo he visto que hacen tragos en calor con fuego, pero siento que eso es muy dañino, no. ¡Fuga! ¡Ay no, es que fuga! Puede ser con bucanas o tiene que ser con... Con la cáscara de limón, amigos, sí, y la pongo en una ollida. Ni que ver de los lentes. ¡Ay no, esa es la última esperanza! ¡Ah, mis ojos verdes no me parecen bonitos, no! ¡La castro! Y por de pronto se van. ¡Natural te ves 100% mejor! ¿Qué con los ojos verdes? Hola Pikachu, soy. Se haga gargaras con bucanas. ¡Obvio sí! Ven a ustedes, cojones, parece mejor. Mis ojos verdes. ¿Quién hace gargaras con bucanas? ¡Gas! No, porque ya no voy a gritarlo. Ya no voy a gritarlo. Buenos cincuenta pobres. ¿Cuál pobres que ustedes han visto? ¡Ahhh! ¡Chao, chao! Es que es cuando proyectos muy fuerte la voz. Por eso le subí a la música, para que se perdiera. ¿Cuál es la mayor cantidad? ¡Estoy feliz! Estamos en top 5. ¡Gracias! Mero grito de Adel. Adel grita sin gallos. A ver si no se queda ronca. ¡No! ¡Me quedé un chat! ¡Otra chat! ¡Otra chat! ¡Otra chat! ¿Qué? Mis videos son super ganadorcísimos del pelo. ¡Wi, wi, Wilson! ¡Wi, wi, Wilson! ¡Ming, Oti! ¡Gracias! 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 ¡Hecho! ¡Rato hecho! ¡Wi, wi, Wilson! ¿Dónde los consigo? Los tengo en YouTube. Solo que estaba muy chiquitita y salgo muy feo.